Desde ayer la tarifa eléctrica para el sector industrial aumentó entre 3.2 y 4.5% en la zona centro del país. En tanto, la comercial subió en un nivel similar y la de uso doméstico de alto consumo se elevó 2.4% en comparación con diciembre del 2016. Sin embargo, las tarifas domésticas de bajo consumo se mantienen. Estas no presentan ningún cambio desde diciembre del 2015 y de acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad, el 99% de los hogares se ubica en esta tarifa. Asimismo, desde el domingo el precio del gas licuado de petróleo quedó liberalizado tras 50 años de tener un precio administrado por el gobierno. Con esta acción, más de 350 empresas distribuidoras que existen en el país pueden fijar su propio precio conforme a las condiciones del mercado.